Acá lo que hicieron fueron maquetas escala 1 y 1 Escala 1 y 1, o sea, esto es tamaño real, digamos Claro, tamaño real, entonces ellos pueden después medirlo y dibujarlo Estudiar bien cómo sería el proceso constructivo Esto se hace en la materia metálica y de madera Bien, esto es una caída de un techo, digamos, un techo Exactamente, en materialidad metálica y después en madera y en la otra opción ¿Me acompaña un poquito para acá, profesora? Vamos a ir con la profesora de Santis a ver qué más es lo que se puede ver Bueno, esto es con la base en madera, digamos Exactamente Esta es la carpintería metálica y esta es la carpintería en madera En madera, a ver, bueno, ¿qué más podemos observar acá? En aquel sector son los proyectos de viviendas multifamiliares de las plantas De los chicos de quinto año Bien Entonces se les da un terreno, un programa y ellos tienen que diseñar Lo que fueron a pensar, hicieron como una especie de barrio Sí, que están por detrás todos los que hicieron los planos Ah, bien, ¿podemos arrimarnos un poquito para vernos? Bien, vamos a arrimarnos Entonces esto es, los chicos, perdón Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien Materia proyecto 1, en quinto C, turno mañana Bueno, ¿qué consiste? ¿Cuál es? Bueno, lo que intentamos hacer fue un barrio en escala 1 en 100 Con los proyectos individuales que hicimos cada uno de los alumnos Bien Eso ¿Qué es un barrio autosustentable, con energía renovable? No, no pensamos en nada Tradicional todavía Sí, los terrenos, todos están pensados en un terreno que nos dio la profesora En el barrio cooperativa Ah, bien Es el mismo terreno Pero bueno, diferentes ideas Porque he hecho que pensamos cada uno Cada uno, nos preocupa cada uno Claro Muchísimas gracias, ¿sí? No, de nada Bien, quinto C Chicos, turno mañana Aquí hay otro Hay otra Otra muestre Con otra maqueta Las viviendas más residenciales ¿Esta, no? Sí, quinto C Quinto C, turno tarde Quinto C, turno tarde Bien Otro proyecto Este ya no es de barrio Estas ya son viviendas unipersonales Sí, sí, todas son unifamiliares Son unifamiliares Bueno, a ver Vamos a seguir recorriendo Con la profesora de Santi Disculpen Práctica de la especialidad De cuarto También paquetas En escala Uno y uno Están construyendo, digamos Están pegando ladrillos Claro Ellos estudian el proceso constructivo Y también pueden medir el escalar real Y después dibujar los detalles Ah De lo que ver en la teoría Con lo que ver en la práctica Bien Entonces concretamente Están pegando ladrillos Y haciendo paredes Además de hacer la práctica Con respecto al diseño Exactamente Gracias 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 Gracias.